En un globo aerostático es esta aventura Y contando hasta 5 medimos la altura 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 y luego 60 Luego una vez vimos, le invité a volar Y a contar de 5 en 5 una vez más dijo Solo soy una vez, no soy científico Para mí contarte a 5 es ilógico ¿Tiene un alfiler? En un globo aerostático perdemos el vuelo Y contando hasta 5 vamos hacia el suelo 60, 55, 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10 Y finalmente 5 ¡Uf! ¡Estamos vivos! Quedamos asustados pero hay que continuar Un modo de contar de 5 hay que encontrar Pensé por un momento y entonces decidí Una montaña grande debemos subir Luego a los pies de la montaña Luego a los pies de la montaña logramos llegar Y contando de a 5 vamos a escalar 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 y luego 60 Un águila observamos estaba por cazar La invité a contar de 5 una vez más dijo No cuento pero cuidado No pises esa rama Si la rompes crearás una avalancha Ahora arriba en la montaña vamos a resbalar Y contando de a 5 vamos a bajar 60, 55, 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10 Y finalmente 5 ¿Sabes? Me gustas Ben y me gusta contar de a 5 pero... Esta vez contemos de forma segura ¡Haciendo paracadismo! En un globo aerostático es esta aventura Y contando de a 5 medimos la altura 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 y luego 60 Haz clic en el link en la descripción para la prueba gratuita de NumberRock.com Material para tus clases, videos sin publicidad y mucho más ¡Hasta la próxima!